Continuamos con más información. El 3 de mayo iniciará el segundo bloque de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Por ahora, desde la Administración no se ha enviado ningún proyecto de acuerdo. En los primeros días de las sesiones ordinarias, los cabildantes realizarán debates del control político a diferentes secretarios de despachos de la Administración Municipal. Y ahí es donde hacemos ese control político que le tenemos que hacer a la Administración. Ese control político se hace que se le hace un seguimiento al Plan de Desarrollo y al presupuesto que se le aprobó el año pasado para que él pueda hacer los diferentes proyectos en las diferentes áreas que tenga que ver con el municipio. Y nosotros le hacemos ese seguimiento. Entonces, por eso llamamos a los diferentes secretarios o entidades para que ellos nos rindan informe, que nos digan en qué se han gastado los recursos y que sí se estén viendo las sesiones. Pero en este momento tenemos la iniciación de las sesiones del periodo constitucional, que es el segundo periodo en el mes de mayo. Empezaríamos el martes con salud, seguiríamos con gobierno, seguiríamos con… Tenemos varias entidades invitadas. También tenemos una sesión especial, pero no sé si la haremos en el primer bloque o en el segundo bloque, que es hacerle un reconocimiento al señor, al doctor Gabriel Izaza, que ha hecho tanto por el municipio de Sonzón, que siempre nos participan los diferentes proyectos. Entonces, tenemos por parte del Consejo hacerle ese gran reconocimiento a esta gran persona que tanto quiere a Sonzón. Por parte del Consejo Municipal se invita a la población a seguir las transmisiones de las diferentes sesiones a través de las redes sociales de la corporación. Por motivo de pandemia, vamos a empezar y vamos a hacer una resolución donde vamos a hacer en alternancia las sesiones. O sea, los concejales que tengan algún síntoma que tengan que ver con el COVID, pues lo podrán hacer desde las casas, hacerlo virtualmente. La mayoría vamos a estar aquí, dentro del recinto del Consejo, porque aquí cumplimos todas las medidas de seguridad, teniendo pues los respectivos espacios para que no estemos muy juntos y entonces cumplimos con esa medida. También le hacemos una invitación a los secretarios que no vengan con cuatro o cinco, sino que vengan ellos, den los informes y máximo una sola persona si necesitan apoyo. Entonces, desde ahí, pues nos estamos cuidando también nosotros como concejales y las demás personas, pues si es muy necesario el tema y es muy importante, pues le daremos prioridad también a cuatro, cinco o diez personas para que esto nos llene y siempre le estaremos dando el link a todos los sonsoneños para que puedan participar también dentro de las sesiones que ellos quieran participar, según el tema. Por ahora se está a la espera si desde el despacho del alcalde se enviarán proyectos de acuerdo para que los 13 concejales los estudien, debatan, aprueben o nieguen para el segundo periodo de sesiones ordinarias del año.